Hace más de 20 años comenzó la violencia en la zona de la Araucanía y Arauco con atentados pero también con extorsión a empresas forestales para exigirles una parte de la cosecha de madera para poder financiar en el fondo este movimiento subversivo. Esta extorsión se ha extendido a la zona de la agricultura y hoy día, año 2020, en esta cosecha podemos decir que más del 60% de los agricultores de Mayeco están sufriendo una extorsión de parte de comunidades violentas, de parte de sujetos que usan la violencia como método de acción en que piden una o dos camionadas de trigo antes de permitir al agricultor cosechar con la amenaza de quemarle la totalidad de su siembra. Ante esto, nosotros exigimos que el gobierno tome una acción fuerte y decidida de una vez por todas contra la violencia en la Araucanía. El pan que usted come en su casa se hace con el trigo que el agricultor produce en la Araucanía. ¿Le parece justo que el 60% de esos agricultores hoy día tenga que pagar una extorsión para poder cosechar el trigo con que se va a producir el pan que usted come? ¿Le parece justo?